Pero el chachapoyas existe. Eh, me ves cara de peruano. Mira a ver si hay club de fútbol. Tiene un aeropuerto, el aeropuerto de chapapoyas. Chachapoyas, chapapoyas no. ¿Puedo ver imágenes de chachapoyas? Comenta. Puedes ver las imágenes sobre pollas que tú quieras ver. Es muy bonito, eh. Mira qué placita más bonita. Y ahí palpeting. ¿Palpeting? ¿Peting te refieres a llevar a tu perro a caminar? Algo así. No, chingados es peting. No sabes lo que quiere decir, pero lo has practicado. Exacto, sexo con perros. No, tío, el peting es como refregarse con perros. ¿Refregar? ¿Me dejaste peor? Bueno, da igual. Vuelo a chupapoyas, ¿no? ¿Cuántos habitantes decís que tiene chachapoyas, Perú? 300.000. 100.000, pues. 70.000. Nah. 27 personas y 30.000 peruanos. No, vea. La tata es que soy la persona más puta.